Música ¿Qué tal amigos? El placer de siempre de reencontrarnos con todos ustedes Una semana santa sin actividades deportivas, desde luego Y como siempre, la Vuelta Ciclista del Uruguay Fue la que acaparó, sin lugar a dudas, la atención de los deportistas en general Pero pese a todo esto, hay novedades en el deporte Como siempre, los comentarios, las opiniones Que con mucho gusto vertimos para ustedes todos los domingos a partir de la hora 19 Enrique Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? Sí, sin actividad a nivel local, ¿verdad? Pero nacional e internacional, sí, mucho que hablar Y también siempre las novedades, los corrillos, ¿no? Del fútbol, como decimos, que a lo largo de la semana Eso no se cortó, pese de que recién el próximo domingo se reactiva todo Uno de los puntos importantes es determinar Que resolverá el comando de policía Con relación a la fijación de una fecha muy importante Que ya se la vamos a recordar a ustedes Como siempre, a partir de la hora 19 y 30 aproximadamente Se la vamos a recordar porque es una fecha A pesar de que recién comienza el fútbol Va a ser la tercera fecha Tiene importancia Tiene mucha importancia Un amigo, un amigo De los tantos que por suerte uno tiene Me dice, pero fuiste arriesgado Cuando van dos fechas, el domingo al próximo pasado Que yo le dije Enrique, me animaría a esta altura De pasar una raya y decirle cuáles son los equipos Que van a estar peleando Sobre todo en la B Para entrar en la liguilla Y este, apresurado Pero vos sabés Enrique Que mirando un poco la tabla y resultados Cada vez me aferro más en esa tesitura Que se están despegando los equipos Y aquellos equipos Digamos, candidatos Van a ser los que van a estar al final Ahí, en la meta En los 100 metros finales Lamentablemente otros Van a luchar por su permanencia Como hace muchos años Como hace muchos años Bregan, bregan Pero llegan hasta la mitad de la tabla de posición Y un campeonato Lo que tú te referías De la divisional primera vez Muy parejo Que hay que sacarle sombrero Ese sí Va a ser de achitiza Es muy parejo Los que picaron enfrente ahora Este, yo creo que van por la revancha ahora Vamos a ver qué pasa Pero también Lo que te decía anteriormente Esa expectativa para saber Cómo se determina la próxima fecha Me dieron un dato Me dieron un dato Y con esto cortamos Porque si no nos vamos a quedar Sin material para El análisis de los partidos Que hay posibilidades Que un equipo Cambie con otro equipo Los derechos del locatario Para facilitar el hecho de poder jugar En el escenario deportivo De un equipo que es local Ah, puede ser Sí, sí Dice que ya se movilizaron Claro Que ya estudiaron La posibilidad de los partidos Dice, bueno Cambiamos De locatario La localía Y la segunda rueda Y ya Ya solucionamos un problema Yo quiera que sea Que sea así Bueno y también la otra expectativa Este Que lo hemos dicho Felizmente Repercutió Que es El inicio totalmente confirmado De la escuela jueza Se abre en mayo No, Enrique Yo creo que esta semana Hay que anotarse No más, ¿no? Sí, sí, sí No, pero a pesar de De que fueron pocos días Claro Hubo una respuesta Ah, eso mismo Eso es lo que tenemos entendido Esta semana no hubo Porque Afirmativo La gerencia como siempre Está cerrada Esta semana Exacto, sí, sí Yo creo que este Que va a ser Lo más importante Concretar después De tantos años De anhelo De aspiraciones El funcionamiento De la escuela de jueces Que va a estar a cargo Como sabemos De Rubén Boschetti Cédula y fotocopia Este El carné De aptitud De aptitud Y este Y buena conducta El carné de buena conducta Solicitamos la juventud Esas tres cosas Yo tengo plena confianza Plena confianza De que va a ser un éxito Que va a ser Y me conformo, Rico Mirá lo que te digo Con 20 por lo menos Exacto Que arranque con 20 Gente joven Y que de ese porcentaje Queden cinco Gente joven Que estuvo en la cancha Pero por lo menos Va a haber Un movimiento Para Recuperar Jueces De futuro Porque nos Debemos olvidar Y nos deben olvidar También los dirigentes Que hay una edad Que marca el retiro De las actividades Y hay algunos jueces Que creo Que han pasado la edad Porque es necesario 50 años Límite En el interior Y en este caso Como en otro departamento También se da una prórroga De cinco años más ¿No? Hasta los 55 Hay árbitros acá Que están con 51 52 Y hoy estoy con 53 También Pero por eso digo Las circunstancias No hay Si usted saca La mayoría De los árbitros Están en los 40 y pico Si usted Pone esa ley Nos quedamos sin jueces Si Bueno Todo También Me han preguntado ¿Dónde se van a realizar Los cursos? Realmente no lo sé Si va a ser En la UDELAR Como hace la Agraria Por ejemplo Que tiene todo ¿No? Tiene todo Tiene todo Tiene todo Realmente Es un lugar hermoso Con todas las comodidades técnicas Sala virtual Exactamente Desde Montevideo Desde la propia OFI Pueden Los instructores Dar clases También Y hacer clases Evaluativas De capacitación ¿No? Prepararlo Como se dice Para un examen ¿No? Me han dicho Enrique De que Existe Por parte Del instructor Boschetti Este Un Un interés Muy Muy pronunciado Desea Cuanto antes Comenzar Una muy buena Planificación Sí Ya lo tenía Una muy buena Planificación Se ve que lo tenía estudiado Y fue aprobado Enseguida Porque Ni bien Guarino Se reunió con él Lo primero que puso Fue El tema de trabajo ¿No? O sea ¿Cómo se va a realizar? Cronograma ¿No? Hay algo Ah Vamos a ver Dos clases por semana Dos clases por semana Es una hora ¿No? Creo Creo Son seis meses En noviembre Está Concluyendo Con el tiempo suficiente Como Para aprobar el examen ¿No? Bueno Dios quiera que sea Todo esto productivo Como decimos O dijimos Este Al comienzo Porque La realidad Es una Golpea En casi todos los deportes ¿No? En casi todos los deportes Este Falta de árbitro Falta de árbitro En el fuzal mismo Salto La gente Que llega Consulta Pregunta Dirigentes Y todo No pueden creer No pueden creer La cantidad ¿Eh? De jugadores Que se movilizan Fines de semana En nuestro medio Formativo Que existen Que existan Las divisionales Que existen En el fútbol Porque tenemos que estar El béisbol El super señor El señor El comercial La su 17 La su 20 Que se yo Cuando 36 clubes Y 36 clubes ¿No? La reserva Es impresionante ¿No? Es impresionante Bueno También son ese tema Este Tuvimos una charla Varios Varios amigos Deportistas Estaban hablando Este Que de nuevo Que nadie puede Este Ignorar O dejar de lado Lo que representa Por ejemplo El baby football Que empezaste A jugar De 6 años Categoría 6 años Creo que es Y después va 8 A 9 10 Hasta 13 Hasta 13 años Es decir que va Escaloando No sé Bueno de ahí Solo Donde se nutren La mayoría De los equipos Que tienen Baby football Y lo que no tiene Baby football De donde se Se nutre siempre Del potrerito Las inmediaciones Y el producto También De esas instituciones Que trabajan En el baby football Pero las divisionales Para mantenerla Para llevar Los niños El traslado Una o dos Prácticas Sumale Sumale a eso Las divisionales Menores De las instituciones Sumale a eso Lo que son El fútbol En sí Y aquellos Aquellas instituciones Que además De todo esto Tienen Arriba Ahora El femenino Y como si fuera A poco El básquetbol Con las categorías De básquetbol Mini Todo se hace A base de pulmón De pulmón Digo Porque para conseguir El dinero Que haga funcionar La máquina Todo Se necesita mucho Mucho ingenio Y trabajo Y ayuda Y la mayoría De los equipos La venta Pero mira Torta frita Pollos Pasta Este Pasta Desde todo Pasta frola Sí Pasta frola Asado Especial Tal Ahora Va a venir El invierno Y La clásica Buseca Buseca Y bueno Y todos los clubes En las zonas De influencia Hacen lo mismo O La mayoría Hay otros Que bueno Tienen Otro Camino O Otras posibilidades Económicas Desde luego Pero todo Todo esto Realmente Cuando vos Te pones A pensar Claramente En una conversación En una mesa Como hacen Para vestir Tancho Chiquilines Y darle todo Y después En la liga Todo cuesta La liga Hábil El consejo Único Juvenil Todo cuesta Un disparate Yo siempre digo Que vos En todo esto Vas y decís Buenas tardes Y ya estás pagando Y el tema De los jueces Que estamos hablando Como decíamos acá Una salida laboral Para muchos Pero hay árbitros Todos lo sabemos Desde el Bainful Se gana muy bien No lo vamos a nombrar Hay árbitros Que hay un partido Bolitas Y están arbitrando Full sal Super seño Seño No le dan la hora Para seguir Arbitando más Y es Muy buen ingreso No buen ingreso Muy buen Claro Tiene su contrapartida El sacrificio Que se hace Un fin de semana Hay que laburar Pero Así es como Se obtienen los recursos Si lo labura No hay caso Porque Los gastos Que genera Poner un equipo Son muchos Madre y fútbol Me decían También me contaban Que hay A veces Aspectos En que los dirigentes Tienen cierto descanso Por ejemplo En el fútbol femenino El fútbol femenino No sé si en todas las instituciones No puedo firmarlo Pero sí Sé Que hay Una institución Que recae Todo el fútbol femenino En cuatro personas Cinco personas Las rifas Y sobre todo Las chiquilinas Hacen muchas rifas Ah Las chiquilinas Se mueven ellas Por su lado Y vos sabés Que consiguen Ah Como decís Con rifas Con esto Con si Es como Se sostiene El fútbol comercial En una institución La comisión le dice Mirá Nosotros te apoyamos Pero nosotros Más de mil pesos Lo tenemos Bueno Y lo otro Y salen las chiquilinas Dicen Barrio No queda Un comercio Libre No Y el fútbol femenino Hoy hay 10 instituciones Era para ver 20 Pero hay 10 Equipos Altamente competitivos Es así Y es que Se les encarece Muchísimo Es otro Que está En el rubro Como es el fútbol femenino Este Otro día Me decía un muchacho Ahí en Saibal Que Por ejemplo Le van Los del baby football A venderle algo Los del fuxal A venderle algo Los del fútbol femenino Los del senior Todos los mismos Formativo O sea Me habló 7 8 Exacto Este Son todos los mismos Enrique Estuvo pendiente El domingo Próximo pasado Porque se jugó La La segunda No La cuarta fecha Cuarta fecha El fútbol femenino Donde Seibal Le ganó a Ferrocarril Por 4 goles Con 0 Estamos hablando Del domingo Pasado Un fin de semana Un fin de semana Así que Era La quinta fecha Bueno Seibal Le ganó a Ferro Por 4 a 0 Nacional Golió a River 7 goles Contra 1 Universitario Y Uruguay Empataron 2 a 2 Gladiador Le ganó a Deportivo Artigas Por 1 a 0 Y Chana Hizo lo propio Ante Peñarol Por 2 goles Contra 1 Están al frente En el campeonato Seibal y Gladiador Con 12 unidades Cada uno Es decir Que te lo invitan ¿No? Si, si Hace años 4 por 12 Desde que Bueno Hace años Que siempre Un cabeza a cabeza Entre los dos Bueno Nacional está 3 puntos 9 Y luego Chana Salturuguay Y Universitario Con 6 La próxima fecha Que se va a jugar El fin de semana Algunos partidos El sábado Otro el domingo Y algunos pasan Entre semana Marca los enfrentamientos Entre Peñarol y Nacional Gladiador Universitario Salto Uruguay Salto Uruguay Ferrocarril River Plate Deportivo Artigas Y Chaná Ante Seibal Esto es Lo que corresponde Al Fútbol Femenino Femenino Sin duda que sí Femenino Que ya El martes Los martes se reúnen Ya va a estar fijando Lo que va a hacer Otro fin de semana Exactamente Algunos partidos Están jugando de noche Algunos están jugando Domingo Mañana Como el otro día Deportivo Bueno Muy bien Enrique Ya universitario Develó la incógnita Ya están Definidos Los 26 clubes Que van A tomar parte En esta En este experimental Certamen Que organizó OFI Clubes Campeones Donde van a estar Todos Los departamentos Este Representados 18 Exactamente 26 equipos Bueno La serie B Es la que ha integrado Universitario Que faltaba Clasificar A uno Nada menos Que de Río Negro De Río Negro Y se clasificó Partió de vuelta Con el trébol De De Jung Y clasificó Laureles De Exacto De Freyventus Que es rival Para Universitario A Universitario Te vuelvo A repetir Enrique Que nuestro campeón Salteño Digno de representar De nuestro fútbol Tiene una serie Difícil Porque Universitario Va a tener Como rival Al actual Campeón De clubes De OFI Que es Nada menos Que el Bellavista De Paisandú También Otro equipo Que se ha Destacado últimamente En los campeonatos De OFI De Paisandú El amanecer Y como si fuera poco Laureles Campeones El laureado Laureles De Río Negro Freyventus Es el que participa En esta serie De Universitario Decir que Cuatro avanzan Dos Si si Dos Y el mejor tercero De la serie Que no Me parece que así Si si Por lo menos Que por lo menos Fue una proposición Que se le hizo Al consejo Porque El tema Que hay series De tres Que clasifican Dos Y en Universitario Lo mandan Una serie De cuatro Ahí estuvo La problemática De clasificar El mejor tercero Claro Como era la serie Esa de tres Porque volvemos a decir Que en la región norte Es el campeonato Más largo Por eso salto Juvenil y jugó Más partidos El regional norte Este Más Más equipos Más partidos Que en el sur Y en este Es el tema Vamos a ver Cómo se reparte La torta Muy buena Pero sin duda Gran confianza Universitario Por plantel Por comentándose Las cosas Como viene trabajando Para hacer un nuevo Campeonato Bueno muy bien Enrique Vamos a alguna nota Que tenemos Para nuestros amigos Francisco A. Cocano El joven presidente Nacional Nos habla De Bueno De la reforma Y cómo presentó En esta presente temporada Ya en las primeras fechas Se jugó Una jugosa Es de los escenarios Que se va a exigir Prácticamente Excelente Por las condiciones Que tiene Lo van a elegir todos Para jugar el domingo Excelente Va a jugar los 22 domingos Exactamente Vamos a la nota Con el joven presidente Que esto nos decía La verdad que hay muchas horas Mucho esfuerzo Este Por suerte El campo de juego Ahora está muy lindo Este Todos los años Se le hace ahí Un mantenimiento Se le hace una mejora En el verano Se lo para la cancha Se le hace en diferentes tareas Que lo hacemos Junto con el canchero Y bueno Venimos mejorando bastante Como habrán visto Hemos mejorado El tema De los bancos suplentes Local y visitante Que era un Teníamos un debe Cuando se jugaba acá Estamos agrandando El espacio Atrás del arco norte De forma De que De que ese espacio Quede más grande Y se pueda entrenar ahí Tener un espacio Más de entrenamiento Para cuidar En la cancha Conseguimos que nos donen Unas columnas Donde va a ir el tejido Que bueno Ahora tenemos Este Tenemos el proyecto Bueno de poner ese tejido ahí Cuando podamos Y bueno Se ha mejorado bastante También acá abajo De la tribuna Como habrán visto Que Se inauguró un gimnasio De De Entrenamiento funcional De un privado Que Que a la vez Con un acuerdo con el club El club puede utilizarlo Para su entrenamiento De divisiones Juveniles Y de primera En algunos días específicos Y los días de lluvia Eso también Es algo muy bueno Para el desarrollo De nuestro futbolista O sea que tenemos En diferente ámbito Dentro del estadio Se ha mejorado También habrán visto El espacio De las formativas Que tenemos Ahí Y bueno Tenemos en el debe También Lo que nos queda en el debe Es El tema del tejido atrás Y Tenemos unos proyectos De hacer Alguna tribuna En el lado visitante Algo chico Pero funcional Y también Para los periodistas Acá Además Acco El tema De que esto Es un espectáculo En definitiva Un partido de fútbol Ustedes están instalando Algo más alrededor Para aquellos padres O chiquilines Que vienen a corta edad Y también Que puedan disfrutar Aquí del espacio nacional Correcto Hicimos un acuerdo Con la casita Feliz Que es una empresa Que tiene Castillo inflable Y cama elástica Y a partir de este domingo Los domingos Que el nacional juegue local Va a instalar Un castillo inflable Y una cama elástica Y como un negocio privado Acá dentro De las instalaciones Y bueno Cada padre que viene Quiere traer a su niño Lo puede poner ahí Son poco dinero No sé Lo que se cobra en la costanera En otros lados Y bueno Ya no va a ser un impedimento De no ir a la cancha Porque tengo hijos chicos Pueden venir Pueden ponerlo ahí Y tratamos Que esto sea un espectáculo De la familia Que haya diferente El que quiera mirar el fútbol El que quiera poner a los niños A divertirse ahí Bueno muy bien Así trabaja Nacional Cada vez En las mejores condiciones Presenta su escenario Es lo que pedimos A veces hay gente Que se ofende Que cierra No es cerrar un estado Y tal Nacional Legendario Pero bien organizado Ahora está pensando Hacer una tribunita Que va a quedar muy bien Enfrente Bueno La verdad Que los muritos pintados El piso El césped Que hace años Lo viene trabajando Porque eso del césped Usted hace un gasto Pero después Tiene que mantenerlo Si no hace gasto Queda nada Y hay El club que a veces Hacen eso Lo dan vuelta a tierra Cada 20 años Pero Nacional Hace 5 años que viene Hay que preparar El terreno Nacional tuvo un año O más Sin uso Si se acuerda Sin una media rueda Totalmente Como dijiste Cambio el tejido Lo dio vuelta Todo Para llegar al piso Que tiene actualmente Nacional Pero más allá Del piso De Nacional Son las mejoras Que siempre Esto que Vemos Abajo de la tribuna Ese gimnasio Para los juveniles Mayores Es un logro Muy importante Muy importante Bueno esto Que van a hacer Dice el presidente Una tribunita Algo Sobre el sector Este Para los periodistas Bueno Es una Es una comodidad más Que están pensándola Dios quiera Que la puedan concretar Porque todo Todo se concreta Si se cuenta Con el dinero Necesario ¿No Enrique? Es decir Va a la espiral Y siempre llegamos A lo de siempre Sí Nacional Trabaja muy bien Además es un estadio Que es alternativa Trabaja muy bien En todos los sentidos Cuando la selección Es juvenil En todos los deportes Nacionales Trabaja muy bien Nos pueden jugar O si hay algún equipo Que quiere jugar El campeonato de OFI La cancha nacional Estabilitada Se quiere decir Que es la ubicación Y todas esas cosas Me alegro Que cada vez Buscan mejorar A la más Y bueno A la irigencia No solo a Cocano Felicitarlo Y desearle lo mejor Y lo ponemos Como ejemplo nacional Busca trabajar Lo mejor Que es para ofrecer Al fútbol salteño Usted pone Mejor a su casa Para ofrecer algo mejor Al fútbol salteño Ninguna duda Enrique Que es así Es así Bueno muy bien Vamos a un avance De una nota Que tenemos Que es muy importante Estamos divididos En dos partes ¿Cómo no? Es un proyecto ¿No? Sobre todo De actividad física En el interior ¿No? Y bueno Yo creo que es un proyecto Lindo Porque Se trata todo De lo que es La parte física Algo De educación deportiva En el interior Y bueno Y bueno Está allí al frente El profesor Regino López Y está la chica Eugenia López También Que están trabajando En todo esto Bueno muy bien Vamos a la palabra De Regino López Entonces A ver que nos decía Sobre estas aspiraciones Estos deseos De llevar De llevar Distintas disciplinas Deportivas Deportes Al interior De nuestro departamento La articulación Entre diferentes áreas De la intendencia Que permite este resultado Que es la llegada Al interior A través de Un proyecto Que es el proyecto Salto al interior Y La importancia De esa articulación En esa llegada Y en el poder Cubrir En distintos lugares Del departamento A través de propuestas Que permiten El acceso En este caso A la actividad física Y lo segundo Y creo que más importante Es el vínculo Con OPP Es decir La oficina de planeamiento Y presupuesto Tiene tal articulación Con la intendencia Que permite la financiación De este proyecto Que tiene que ver Con la actividad física Pero que también Cubre otras áreas En el caso De otros municipios Que se venía trabajando También Como Constitución Como Belén Entonces Realmente Lo importante Lo destacado Ahí Es la coordinación Entre áreas Y la coordinación Con la oficina De planeamiento Y presupuesto En la medida En que estamos Trabajando con fondos Que la oficina Brinda A través de un proyecto Que fue un proyecto Articulado Entre áreas Y la importancia De eso Para nosotros Para la gente De los diferentes lugares Y además La importancia En general Que ello brinda En las posibilidades De acceso A la actividad física Y en las posibilidades De acceso A la mejora De la calidad de vida Porque la actividad física Mejora la calidad de vida Así que bueno Realmente Es un gusto Para nosotros Presentar esta propuesta Que ya es la segunda Que está llevando adelante Eugenia Y que seguramente No va a ser la última Muy bien Esa era la primera parte De esto Yo creo que Muy interesante Reactivar la parte física Y sobre todo Para la juventud Muy, muy, muy Es muy bueno esto Porque le va dando Una orientación En el deporte Que quiera Más allá De los aparatos Y toda la parte física También una orientación En el de A seguir una disciplina deportiva Desde luego que sí Enrique Lo compartimos Una muy Pero muy buena idea Que parte del profesor Regino López Y aprovechamos Para cerrar la nota También estaba La chica Eugenia López Que nos detalla más De esto Que ya es una realidad Bueno Estamos en el lanzamiento De una nueva edición Del curso de promotores En la actividad física Deporto y recreación En este caso Bueno En el marco del proyecto Un salto al interior Desarrollo social Es el área En la que yo pertenezco Y bueno Con el objetivo De descentralizar Nuestra propuesta A través Bueno Del área De la actividad física Está Enmarcamos Todo lo que Significa esto En el proyecto La segunda edición Va a estar propuesta Para Diferentes localidades Que la primera edición Solamente en dos Se va a repetir Colonia Itapeví Lluveras Laurel y Campo de Todos Cerros de Vera Puntas de Valentín Palomas Y Saucedo Son las nuevas localidades Que vamos a llevar adelante En la segunda edición El curso se compone De seis módulos En este caso Va a ir de abril A julio Y se va a repetir En el segundo semestre Del año 2019 Y luego En el primer semestre De 2020 La idea es capacitar A doce promotores Por edición Dos por localidad La idea es Generar la capacitación En la ciudad de Salto Y luego Acompañarlos En la planificación En la localidad En el territorio La propuesta es Justamente Generar actividades En los diferentes Lugares Y que se sumen Las personas A poder tener Una práctica Con una frecuencia Bastante Contundente Actividad física En las localidades Muy bien Yo creo que La profesora Detalla Muy interesante Y enumera Todos los pasos A seguir Bueno Enrique Vamos a algunas Informaciones Del orden Nacional Digamos así Donde indudablemente Este Bueno el fútbol Montedeo Está que arde ¿No? Está que arde Mi Dios querido Nacional Ya fue el primero Que pegó el grito En el cielo Y van a ir Otros más También Atrás de Nacional Creo Uno no puede Jugar mucho Son cosas mínimas Para mí Se juega En la cancha chica Por eso El fútbol Usted sabe dónde está Enrique No Yo no No sé Si lo puedo Catar Nacional anda mal Y anda mal O no Enboca el arco Y está penada No le veo yo Nacional El gol No sancionado A Nacional En tiro libre En línea No sé si estaba Mirando A qué lado El juez No tiene nada Que ver Porque el juez Es imposible Pero en línea Se tiene que poner En el lugar adecuado Y debió presenciar Que la pelota Entró todo Dentro del arco Y el cordero La saca con la mano Una bruta atajada Pero la pelota Entró Entró Después de los penales También Enrique Decimos siempre Va a criterio Del juez Seguro Pero hay Cobra está bien Si no cobra está bien Claro Y después Desde luego Enrique Desde luego Cuando Las cosas No te salen Y vos invertís mucho Y la La hinchada Te hace presión Y todo eso Vos tenés que salir A tratar de conformarle Sí, no, no Sin duda Acá de lo nacional ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que hacer Lo que dijo Al colegio Sí, va No, no, patalear Hacer todo Para justificar Hay que ver si lo Que le erró En cuanto A la integración Del plantel Que dejó ir valores Indudablemente No sé las causas Soy atrevido A decir eso Pero hay valores Que fueron sustituidos Por jugadores Que no son Para estar en el nacional Algunos Sí, sí, sí ¿Entendés? Por eso digo Hay que ver Y lo de Peñarol Lamentable Lo de Peñarol Lamentable Ante el último La tabla de posiciones Ante el último La tabla de posiciones Está pensando libertadores ¿Por qué va a pensar Libertadores Y te crees que no le va a interesar No digo papelón Pero el último El último El último Obrejón del tarro No tenía los jugadores Para integrar El equipo Enrique Relacionó el moto A Gargano Pero Un cuadro como Peñarol No puede depender De un jugador Solo sé La capacidad Y la jerarquía Que tiene Gargano A través de tantos años En el medio Internacional Que para el fútbol De Europa no sirve Pero para el fútbol uruguayo Brilla Brilla Con su experiencia Y con la edad Pero Peñarol No puede estar basado Solo en Gargano Solo en Gargano Es un jugador Importantísimo Sí Pero si Gargano No se recupera ¿Cuánto hace que Gargano Viene lesionado? El problema de rodillas ¿Cuánto hace Enrique? Y Peñarol se juega mucho Peñarol se juega Su clasificación Para la próxima fase De la Libertadores Igual que Nacional De la altura Y se está jugando El torneo de apertura Que se lo tiene que asegurar Para tener seguro Una final de campeonato Uruguayo Y no te olvides Que a un punto Está este equipo De Fénix Que hay que pararlo Que hay que pararlo No soy De Carrasco Pero la realidad Es la realidad Lo transforma El tiempo Pero su pedacia Su actitud Y Bargesio Se comió la pastilla Bargesio ayer Un jugador profesional Bueno pero Bien Lo molestaron No juega el próximo partido Y está habilitado Para el clásico ¿Qué hizo Beatriz? Sí Beatriz Bueno Los dos El jueguito Bueno Más allá de estos resultados Que tuvieron los dos grandes De nuestro fútbol Ahora vamos a ver La que duele Ahora vamos a ver realmente La jerarquía De los equipos Tanto Peñarón Como Nacional Para ver si Clasifican Y siguen Adelante En la Copa Libertadores En América Porque ya entramos Los octavos Ahora Después de esta semana Va a quedar un partido solo Va a jugar Peñarón tiene la ventaja De jugar acá Con Flamengo Pero clasificado Enrique Peñarón tiene que viajar A Bolivia Y asegurar Y asegurarse el partido Ante un equipo Que fue goleado Como el San José Pero La altura La altura Y juega así Pero yo creo que la altura La capacidad De un equipo Y otro Es distinto Es distinto Peñarón tiene que asegurarse Esa victoria Porque si no Después si Por más que jueguen El campeón del siglo Va a jugar contra Flamengo Y juega obligado Es que hay que respetarlo Y Flamengo Y Flamengo Punto Nacional por su parte También Ya está mejor Nacional Nacional tiene Creo Que media No sé si no está clasificado Pero también tiene que Buscar la victoria El martes O por lo menos empate O por lo menos empate Y seguir adelante Bueno Nosotros somos uruguayos Y llegamos por los dos equipos Que sigan Adelante la Copa Y el jugo de Sudamericana Ha bajado mucho Salvo algunos Equipos contados De Brasil Y los argentinos El resto Fijate lo que son Las cosas ricas River Creo que Liverpool Wander Cerro Están clasificados Para la próxima fase De la Copa Sudamericana Cerro fue Y jugó contra El deportivo Juan Cayo Creo que es una cosa así Le había ganado En el Viera 2 a 0 Y empató 1 a 1 Clasificó Es decir que estos Equipos chicos ¿Y sabés cuántos Ganan cada uno Por pasar? 500 mil dólares ¿Y por qué No se quiere integrar? 500 mil dólares Porque eso no puede ganar Ferrocarril La U Para River Que fue goleado 500 mil dólares ¿Por qué no quieren Repartir la torta? Porque Ahora que tocó el tema ¿No? En vez de jugar Ese campeonato Ridículo intermedio ¿No? Sí Aburridor Entre el equipo Chico Montevideo Porque Han se ven Peñal Zuman No más ¿Por qué no Jugamos con la Argentina? La Argentina Tiene La Copa Argentina Que esperemos El año que viene Venga acá La Copa Uruguay Con el equipo del interior Y ahora Inventó la Superliga Esa ¿No? La Superliga Que está muy buena Cosas que debería Copiar el fútbol uruguayo Y ahí insertar Definitivamente Los equipos del interior Que la mayoría Tiene mucho más Infraestructura Que los cedos profesionales Que se caen de a pedazos De equipos chicos Montevideo Que como dijo usted Tratan de Tapar el sol con la mano Porque se van a perder Esos 500 mil dólares Que le habló usted ¿No? Ese es el gran tema Del paupérrimo Fútbol uruguayo El gran tema También está En la diferencia Que tenemos A pesar de todo Lo que está pasando En la Argentina Este Plazas como Tucumán Córdoba Salta Que si son fuerte Son Un país Que es más gente Van 15 o 20 mil personas Con unos estadios Que bueno Bueno No sé si viste Las otras noches Jugar a Boca Juniors Contra Bueno no recuerdo Este El equipo El bote que da Pero esto es Del interior De la Argentina Y eran 20 o 25 mil personas 20 o 25 mil personas Vos fíjate que En ese cambio Que quiso hacer El fútbol uruguayo Salto Fútbol Cruz Se quedó Acalambrado Y con deudas Todavía 20 y pico Mil dólares 25 mil dólares En la asociación Uruguaya Fútbol Es decir que Cerrado Bellavista Casi se funde Casi A tiempo Se quedó en el camino Y Paysandú Fútbol Cruz Se terminó Está Cuarembó Está Te enfiletira unos pesos Juega Está en la B Exactamente El que es Todo un boom Un boom Es Cerro Largo Cerro Largo Cerro Largo Pero está tercerizado Cerro Largo Está tercerizado El dinero Viene de otro lado No es de acá Lo mismo que Este equipo Que apareció Hace poco Canadienzo Canadien Canadien ¿De dónde salió? Desde Montevideo Sin embargo Es plata del exterior Una filial De Canadá Que está bancando Para futuros valores ¿Qué pasa Con el Plaza? Regenteado Por este El ex técnico Y el que El manager Que hace todo Carlos Manta Carlos Manta Es el hombre Que está en la negociación ¿Vos sabés Que tiene un hotel Propio? No Adquirieron Compraron un hotel Que le está generando Ingresos al club Ingresos al club Aparte De otros negocios De cual El que Orienta El que hace todo eso Es Manta Que conoce mucho Después Después los demás Enrique Se están cayendo A pedazos Una institución Como Cerro Con el estadio Que tiene No puede jugar En el estadio Del Trócoli El próximo compromiso Lo va a jugar en el Viera Porque la Comebol Le dijo No Mirá Tenés que arreglar acá El vestuario Darle más luz Limpiar aquello Mirá Todo esto No lo digo yo Lo leí Que la Comebol Se lo dijo Hay otros equipos Bueno Que son dignos De admiración No sé Si con el dinero Que obtuvieron Hicieron mejor Como Wander Un parque Viera Modernizado Con luces Si no El Viera Alto El Francini Que ahora parece Retornar nuevamente Después de las Mágras actuaciones Que estuvo El equipo de Vivereta Que siempre estuvo En los primeros En los primeros planos Ahora va a comenzar El campeonato En la divisional B Y sale El presidente Del tanque Sigle No van a jugar Tampoco En la En la B Porque no tiene plata Para pagar los compromisos No juega el tanque El tanque Sigle Pero Que Yo pregunto Que Por qué funciona Y por qué existe Por qué no se borra Bajó de la Sin competir Porque no pudo llegar a nada Ahora se va a la C Se va a ir a la C Amateur Bórrese Y empiece la C Amateur Y esa es la propuesta Que siempre estaba Sobre la tapa El fútbol de Montaguay Tiene que ser una gran B o C Amateur Cosas que no las entendemos Andás a ver Los tejes Y manejes El voto Del tanque Sigle Lo que debe costar O valer En una asamblea Quedate Quedate Tantos tejes Y manejes Bueno Enrique Bueno Enrique También Llegó a su culminación El fútbol italiano El fútbol italiano Y Juventus Otra vez campeón Octava vez Consecutiva Que la Juve Es campeón del fútbol Del calcio italiano Claro Y entonces Lo que fue tristeza El martes Con el miércoles Próximo pasado Lo tapó Con la obtención Del título digital Pero El haber sido Eliminado En su propio campo de juego Por el AXA El AXA En Holanda El trabajo El AXA Es muy importante Para nosotros El fútbol uruguayo Porque lo fueron formando Y hoy juegan Con La mitad del equipo La mitad del equipo Del AXA Este que está jugando Actualmente Ya están Si Sin duda vendidos Vendidos Además un equipo Muy joven Y volvió Lo que era el fútbol Allá en la década De los 70 Eso es en Italia Y también Tenemos que decir Que la gran Noticia fue Jugó unos minutos Que el Paris Saint Germain Volvió a salir campeón Volvió a salir campeón De Francia Eliminado La Champions League Campeón Del fútbol Pero igual Para su cincha No es lo mismo Ya va Varios años consecutivos Ganando la copa De Francia No lo gana nadie Pero el objetivo Que siempre tiene Que le ponen plata Le ponen plata Para ganar Y no lo logra No llega Y este año Estuvo más lejos que nunca No llega Pues yo te digo Son cosas País Saint Germain Del fútbol Y la gran novedad La alegría De todos los salteños La tenemos en Tenix Pablo Cuevas ¿No? Mantiene su nivel Está entre los mejores Del mundo Indudablemente Así que Las felicitaciones Y una alegría Enorme Que Este Paulito Cuevas Haya sido Campeón del Máster Hay que decir Que Universitario Esta semana Viajó a Paraguay Con la SU-14-15 Que dirige el amigo Rodolfo Lolo Aguirre Que tiene a Fandango Correa Ahí como coordinador Y bueno Tuvo Importantes Resultados ¿Verdad? Empató Perdió Y ganó También ahí Por un gol Jugó el lunes Jugó nada menos Que con Cerro Porteño El martes Jugó con Libertad El miércoles Con Olimpia El jueves Con Esportivo Luqueño Y al final Se cayó el partido Con Guaraní El viernes Porque Se le dio libre A los chiquilines ¿No? Guaraní Había estado Dirigiendo Junto a Baza Lolo Aguirre ¿No? Este Una gira Muy importante Otra vez A nivel internacional Fogueándose Con grandes equipos Y demostrando El nivel Que tiene En categorías formativas El equipo rojo Universitario Que tiene un Biodifútbol Prácticamente Profesional Y esas categorías 13 14 15 Es impresionante En el Biodifútbol Enrique Usted como periodista Por favor Pero la forma Como trabaja Como se prepara La alimentación Una organización Tiene médico Tiene psicólogo Pero no hable Profesionalismo En el Biodifútbol Por favor Por favor Enrique Una forma De trabajo Pero hay que Escuchar El fútbol No Digno de ejemplo Sí, sí Sin duda De todo No le falta nada A los chicos Pero No profesional Y mucho Del Biodifútbol Después llegan A estas categorías Digo Sub-14 Sub-15 Sub-13 Que han ido A Argentina Ya han jugado Con Boca Con River Con San Lorenzo Y van a Montevideo Acá es un campeonato Claro Donde vinieron Un equipo Vino River No sé si vino San Lorenzo Vino Guaraní De Asunción Vino un equipo De Estados Unidos En la Primavera Roja En la Primavera Roja Todo Boom Yo le iba a decir Enrique Que a mí no me interesan Los resultados Le voy a decir Así Lo que me interesa Es La experiencia El esfuerzo Y que bien Aplaudir Realmente Los universitarios Que lleven A este equipo A Paraguay Sabes la experiencia Para los jugadores Y enfrentar A equipos Que tienen Una infraestructura Muy distinta Tal vez Tal vez Tal vez A la mayoría De los equipos nuestros Excepción de universitarios Que recalco Lo que dijiste Recalco Lo que dijiste En un todo No le falta nada Para la dieta Todo esto Un ejemplo Un ejemplo Entonces digo Más allá de los resultados Creo que lo que Hay que destacar Es Ese contacto A nivel internacional A nivel internacional Como lo han hecho Ya con equipos De primera argentina Y con peón nacional Y Danube Defensor Están siempre jugando En Montevideo Exactamente Y bueno La idea Los dirigentes No quisieron decir Pero se ve que van a Buscar ir a otro país De acá De Sudamérica también Muy bueno Están laburando Una muy buena organización Una infraestructura Impresionante Reitero Y hablamos Con el Lolo Aguirre Y nos decía eso Sí que la verdad Que se sintió muy contento Que los gurises Jugaron de igual a igual Con grandes rivales Y bueno Y demostraron Que el interior Y en este caso Salto con el rojo Está a un nivel Que no le envidia a nadie Reitero Equipos muy profesionales De Paraguay Bueno muy bien Terminó La vuelta ciclista Del Uruguay Su edición Número 76 Y que quedó Demostrado Quedó demostrado Que desde que se fue Federico Moreira No ha surgido Absolutamente Ningún valor Que nos diga Vienen equipos extranjeros De primera línea Pero Los uruguayos Estamos en primera línea Para poder combatir ¿Por qué digo esto? ¿Por qué esta vuelta Ciclista del Uruguay Con muy buenos Equipos extranjeros Dominaron absolutamente Salieron a pasear Salieron a transitar Todas las semanas Así como le estoy diciendo Salieron Con alto régimen De velocidad Para una competencia De esta índole De las 10 etapas No quiero Que me falle la memoria Si mal Ocho etapas Fueron ganadas Por extranjeros Por este señor De San Juan Naranjo Y su compañero de equipo No recuerdo el nombre En este momento Ganadores absolutos Fruto en que En los sprint final Entonces Me decía gente Entiende el ciclismo Yo entiendo muy poco De que para Venir a competir O para salir a competir Por ejemplo La vuelta de San Juan Y todo eso Si no formas Un equipo Equipo Y yo cuento El clásico rutero Que se pone Al frente De un pelotón Está ahí Marca el ritmo Y son Junto con Dos compañeros más Los peones Los peones Del equipo Tienen No nuestro país Porque trepadores Ganó otro país Creo que únicamente El pan de azul El san antonio Creo que fue el único Y ganó un uruguayo Méndez Es decir Pero tienen esa Y después tienen Lo que definen Lo que definen Que son Los embaladores Los sprinters Las etapas Es fría Y escondidito Dentro de ese grupo Que va transitando Tiene El hombre que marca El contrarreloj La contrarreloj Que era La especialidad De Federico Moreira Como ganaba Federico Moreira Las vueltas ciclistas En Uruguay Contrarreloj Estando con un buen equipo Pedaleando siempre En los primeros puestos Siempre en los primeros puestos No sé Si Federico ganó Etapas Y si ganó Fueron muy pocas Pero donde Marcaba la diferencia Federico Contrarreloj En la contrarreloj Ahí le sacaba Dos o tres minutos A todos los otros Recuerdo antiguamente Cinco veces campeón De la vuelta ciclista De Uruguay Los sábados ¿Se acuerda? Los sábados de tarde Había siempre una contrarreloj En Maldonado Me acuerdo Exacto Que lo conocían muy bien El circuito Bueno ¿Qué pasó en esta vuelta ciclista De Uruguay? El Naranjo Y su Su equipo Este El El equipo de De San Juan San Juan Este Buscaban la victoria Pero ¿Qué le faltó? Le faltó lo que venía Escondidito Siempre en los primer lugares Pero escondidito Un señor De Colombia Del equipo De Medellín Walter Vargas Vargas 44 minutos y pico Dos minutos La diferencia En la clasificación general Un minuto y pico Este Ante No recuerdo si fue un brasileño Indescontable Robó nomás Además Con una fuerza Se mantiene Con una fuerza absoluta Una fuerza absoluta En la etapa anterior Pinchó ¿No? Pinchó Los compañeros de equipo Miraron Porque siempre queda uno Para tirar Lo hizo con la mano Sigan, sigan Sigan, sigan Bueno Vino el mecánico Cambió la rueda Todo eso Subió en la En su bicicleta Y empezó Cuando le quise Recordar En la cola del pelotón Y no se conformó Con la cola del pelotón Siguió adelante Se puso Al frente Le sobró Polenta Le sobró Este En muy buen estado Y así se definió En la vuelta del Uruguay El mejor ciclista Para la satisfacción nuestra Fue El salteño Agustín Moreira Agustín Moreira El mejor uruguayo Quinto Quinto O sexta Ubicación De los diez De la clasificación Clasificación general Dos uruguayos Y los demás Todos Estranjeros Estranjeros Todos extranjeros Bueno, muy bien Enrique Vamos a recordar un poquito El fútbol ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tiene el amigo? ¿Tiene ahí? Bueno, lo tenemos como siempre Fecha número dos Y la que se viene Vamos a ver Vemos las canchas A ver qué va a pasar Vamos a recordar Primero que nada Lo que fue La adicional B El domingo próximo pasado Vamos Enrique Arsenal Caía en la hora En los descuentos Entre Sudamérica 1 a 0 Importante triunfo Para Sudamérica Que está invisto En el tope de la tabla Exacto Albion y el tanque Al final Divino de honores Dos a dos Indú le ganó Al magro 2 a 1 De Martín Barreto Fénix Volvió a caer Y feo en un mal Segundo tiempo 4 a 0 Ante Chaná Que bueno El indio Parece que quiere ser Prognito este año Y Santa Rosa Perdió ante Dublín 2 a 0 Dublín Que también quiere ser Candidato en esta temporada Y en un gran partido En el estadio De Dickinson San Eugenio Le ganó 4 a 3 A Tigre ¿No? Con final de bandera roja Exactamente Muy linda la tabla La tabla de posiciones Enrique Cuando se cumplió La segunda fecha Del torneo De la B Quedó conformada De la siguiente manera Vamos a la tabla Muy bien La tabla nos va a decir Que Sudamérica Tiene 6 Único líder Chaná Indú Dublín Y San Eugenio Los 4 están con 4 Arsenal Y Almagro Tienen 3 El tanque 2 Santa Rosa 1 Albion 1 Tigre 0 Y Fénix 0 ¿No? Increíble Lo del amigo De Fénix No del amigo Álvarez No pero ni Fénix Ni Tigre Van a quedar En esa posición Sí, sí Yo digo que sí Ahí va a cambiar Re seguro A ver la etapa Del próximo domingo Partido muy importante ¿No? El tanque Dublín Porque el tanque Se la juega Sí o sí Sí o sí Ni un empate Le sirve al tanque Bueno El tanque tiene que ir A destronar A ganar los puntos A Dublín Si no a Dublín Sigue arriba Y Fénix Que va con varias variantes Por lo que ha manejado El Pato Álvarez Va a enfrentar A Indú A Martín Barreto Yo creo que acá Vamos a ver Lo que realmente Da Indú Sí, sí Se Indú Supera a Fénix Que guarda Con el equipo de Indú Que mantiene El plantel Bien trabajado Por Barreto Están con viento A favor Se van a trabajar Hicieron una comida En fin Muy bueno Los prepara muy bien Anímicamente Y futbolísticamente Desde luego Martín Barreto Un partido que Para mí Va a nacional O de lo contrario A deportivo De ahí no va a salir Albión Va a enfrentar A San Eugenio ¿No? Partido que puede ir Al Merazzi Chana Vamos a ver Si juega de local o no Porque con este nuevo reglamento Que hay Chana Puede que no sea local En su cancha Tiene que elegir El de primera El forte Para poder ser local Si no No creo que suceda esto Este partido Para mí Es uno De los más importantes De la fecha Porque los dos Tienen aspiraciones Estar arriba Chana sabemos Cómo está comprometido El censo Ya vamos a tener La tabla del descenso Y Fénix Y Arsenal Y Arsenal Sus aspiraciones Muy buen equipo ¿No? No pueden Apuntos Recién comenzó El campeonato Pero Cuando te afianzas Con triunfo Es mejor Santa Rosa Subamérica También ¿No? O sea Santa Rosa Va por una revancha Y Sudamérica Por mantener la punta ¿No? El 100% De los puntos Y finalmente Almagro Tigre Otro partido Vamos a ver Si Tigre sale Zapatero Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Con este Almagro ¿No? Muy bien Con los resultados De la tabla Que vimos Anteriormente Te digo que En el descenso De la adicional Primera B Descenso De la B Hasta ahora Marca que Tigre No tiene puntos Santa Rosa 0.500 El Atlético Arsenal Ya suma 1.500 Luego Almagro Que al igual Que el Atlético Arsenal Tiene 1.500 San Eugenio 1.222 Al igual Que el Tanque Y Alveo Son los equipos Comprometidos A esta altura ¿No? Tengo que decir Que hay muy poca diferencia ¿No? Claro Salvo que alguno Gane 4 o 5 partidos Por eso Te lo nombré 1.2.3.4.5.6 Siete equipos Siete equipos Muy parejos De dos equipos Muy parejos En los puntos Del descenso Muy bien Vamos a la ahora Entonces Perfecto Vamos a la Este Álvaro Muy bien Donde Universitario Le gana dos A una Saladero Un gran primer tiempo Al rojo Pero que bajó La revolución En el segundo Saladero descontó Y en el final Apagando el incendio John Patrick Burger Ferro No tuvo problemas Le ganó 5 a 1 A Progreso Saibal en el partido A la fecha Le termina ganando 1 a 0 A Salto Uruguay Gladiador y Salto Nuevo Defraudaron 0 a 0 Nacional y River 0 a 0 River tuvo más cerca Porque malogró un tiro penal Y Libertad y Deportivo En otro gran partido Igualaron 2 a 2 Las dos veces atrás El equipo libertano Muy bien Vamos a la tabla de posiciones Dame la tabla de posiciones Yo después te doy La tabla del descenso En la divisional superior Saibal Con potaje ideal Lo dirigió por Rubén País Y a González 6 puntos Universitario y Deportivo Al igual que Salto Nuevo 4 Ferro de Salto Uruguay 3 Gladiador 2 Libertad 2 River 1 Nacional 1 Saladero 1 Y acá El único Que no logró puntos Es Progreso con 0 La tabla del descenso Amigos En la divisional superior Nos está indicando Que hoy El más comprometido Es Progreso Tiene 611 0 611 Luego Saladero Con 0 777 Libertad Que es el equipo Que ascendió Esta temporada Ya llegó A 1 Luego River Con 1 333 Salto Uruguay Con 1 444 Son los equipos Que reitero Están comprometidos El otro equipo Que ascendió Que es Deportivo Artigas Tiene Un puntaje Muy superior A todos 4 Y donde gane Un partido Muy superior Está muy comprometido Tanto Progreso Como el propio Saladero Bueno Arriesgate a los escenarios Deportivos Yo lo voy a ir Anotando acá A ver si Este Tenemos razón O no tenemos razón Jugatela El tema Va a estar ahí Donde juega El partido De Saibal Gladiador Bueno Yo Ah Bueno Pero Si Saibal Llega a cambiar El derecho local Queda libre El estadio Y ahí iría Progreso River Y Ferro Va a jugar en el Merazzi Salto Nuevo Y la U Vamos a ver Donde van Y yo te digo Una cosa Si Uruguay Cambia de locatario Con Nacional Que pasaría Ah puede ser Que quiere decir esto Que Saladero sea Local En la primera fecha Y después Nacional Lo reciba Y que Uruguay aproveche Para jugar en Nacional Con libertad Puede ser Si no Uruguay Va a ir para mí A Deportivo Porque Ferrando Busca buena cancha Es difícil Ferrando busca buena cancha También te puedo decir Que se han realizado Gestiones Este Para Lograr Que el comando Haceda A que el gladiador Sea local Ante Seibal Se hicieron gestiones Se hicieron gestiones Habrá que ver Que lo pide el comando Porque si no fue Salto Nuevo Va a cambiar criterio Y bueno Pero si Salto Nuevo No hizo las gestiones Acá sé Que la gente De gladiador Se ha movilizado Entonces hay que ver Donde va Progreso River Porque ya Es una fecha difícil Que te decía anteriormente Expectante para saber Puede ir hasta Saibal Pero es expectante Para saber El martes La reunión del consejo No, el lunes Ah, el martes Si Si, ahí me dejó en la duda Porque como mañana Es un feriado común Yo digo que van a ser mañana No sé, no tengo esa novedad Mañana un feriado Que se corrió Y un feriado común Yo digo que va a ser mañana Bueno, muy bien De todas maneras Señores El fin de semana Una etapa muy Pero muy interesante Nos vamos Pero antes les decimos Esta semana Acuérdense Puede ser muy importante Para el básquetbol de salto Pueden surgir novedades Pero muy Importante Muy importante Hacemos un compás de espera Como lo están haciendo Los clubes de salto Los seis clubes de salto Haciendo un compás de espera Veremos ¿Qué pasa? Nos vamos Hasta el próximo domingo Gracias por la atención De Pensada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!